Lo que se nos viene La historia determinará si estuvieron a la altura de las circunstancias y si la tibia esa predominante fue una buena consejera. Columna de Francisco José Llorera Mera La derrota política del presidente Petro de su gobierno y el pacto histórico el pasado domingo es inocultable. Los gobernantes y políticos no suelen reconocer descalabros, pero de ahí a las cuentas alegres que rondan la mente nublada y fantasiosa del primer mandatario hay un trecho. El régimen está contra las cuerdas, pero no se debe bajar la guardia, faltan asaltos y no existirá en su obsesión de imponer en el país el socialismo. La mayoría de los nuevos alcaldes, empezando por los de las cinco principales ciudades, igual que con los gobernadores, creen en la democracia liberal, en la seguridad, la economía del mercado fundada en la iniciativa privada y la reducción de la pobreza y la inequidad a partir de la generación de riqueza. Independiente del espectro político en el que se les clasifique, bastante simplista por decir lo menos, es evidente que no son de izquierda. Pero los alcaldes y gobernadores que no convulguen con el régimen no la tendrán fácil. Petro va a privilegiar a los adictos a su causa y va a condicionar el apoyo de su gobierno, el razón al todo y grado de genufluxión, debilitará a sus opositores con la mirada puesta en las presidenciales. Se verán entre las padas en la pared, pues muchas de sus iniciativas dependen de la disposición de un centralismo que opera como catapulta o guillotina. Alcancé a pensar que el presidente haría un alto en el camino y reconsideraría algunas de sus políticas, que pese a lo avanzado de su mandato buscaría un acuerdo nacional de verdad y no la pantomima que desempolva cuando le conviene. Pero no, no lo hará, pese al hecho mayoritario recibido en las urnas. Lo preocupante es que contará para ello con varios partidos políticos y congresistas y el silencio en muchos en el sector privado. Es así que el país aguarda expectante el comportamiento del partido conservador, el liberal y el de unidad nacional, tradicionalmente ajenos a la ideología del gobierno. Si bien estos lograron reposicionarse en las pasadas elecciones, los colombianos no son bajitos de punto y saben que esos partidos y algunos de los verdes son corresponsables de la debacle y que, de no ser por ello, las iniciativas estatizantes no habrían avanzado. Muchos ciudadanos alcanzamos a lesionarnos cuando el expresidente César Gaviria, el senador y príncipea y la entonces presidenta de la U, Dylan Francisca Toro, hablaron de líneas rojas y de colores. Decían que no se cruzarían. No ha sido así. Han privilegiado sus intereses políticos, como hacen de falta líderes de palabra, y congresistas y políticos que enaltezcan la vocación pública en lugar de envilecerla y convertirla en mercancía. ¿Qué ha sido el sector privado y de los gremios que lo representan? Donde existen visiones desímiles sobre cómo sobrevivir a un gobierno que aborrece la economía de mercado. Petro ha sido hábil en dividir a los empresarios, prestandoles fuerza. Más de uno, similar a los congresistas que tanto critican, tienen precio. La historia dictaminará si estuvieron a la altura de las circunstancias y si la tibia de esa predominante fue una buena consejera. Es lo que hay y lo que viene. Un presidente gólatra capaz de entender o aceptar que el país le pida gritos, un giro pues no comparte el modelo que quiere imponer. Varios partidos y congresistas prostituidos, nuevos alcaldes y gobernadores en la crucijada, y un sector privado desunido. En buena hora, aún hay políticos, partidos y congresistas consecuentes, y empresarios, académicos y periodistas sin temor ni mordaza. Y lo más importante, ciudadanos del común dispuestos a defender a Colombia y su democracia.